¿Qué has podido hacer? No. Hice algo peor. ¿Tú te acuerdas el día que Amada y tú se fueron a los cultivos y se reconciliaron? Y que después Amada aparentemente te terminó sin ningún motivo. ¿Tú también tuviste algo que ver con eso? Amada te terminó porque... porque yo le inventé que iba a tener un hijo tuyo. Dios mío, Elsa, ¿cómo pudiste cometer una bajeza como esa? Pero por Dios, es que esto no tiene perdón. Te has portado igual de manipuladora y falsa que Linda Arbeláez. Por favor, ¿qué otra cosa más tienes que contarme? Ay, nada, te lo juro que eso es todo. Mira, Sergio, yo sé que no soy la persona indicada para decirte esto, pero yo estoy segura que lo tuyo y lo de Amada no se ha terminado. Por favor, ahorrate tu discurso positivista. ¡Ya no quiero oír más! Sergio, es verdad. Mira, Paco habló con Martín y Martín le contó que la familia Otero está absolutamente segura que el bebé que está esperando a Amada es tuyo. ¿Por qué es que se van? Leonardo, no me va a dejar en ascuas. Tuvo que haber pasado algo muy grave para que usted salga de esta empresa como Pepe Guamón. Mira, Edi, no tengo tiempo para confidencias. Lo único que tengo que hacer es salir corriendo de aquí porque si a Sergio Esteves le sube la bilirrubina, la testosterona o la adrenalina, me va a sacar a puño limpio de aquí. Vamos, aquí la cosa fue más grave de lo que yo pensaba. Sí, ya te enterarás de la verdad, pero no será por mi boca. Uy, pues nunca pensé ni me imaginé, pues, si usted fuera a ser tacaño con la información, ¿no? Pero se lo voy a pasar, se lo voy a perdonar siempre y cuando me dé el teléfono de Josefina a su hermana. Josefina. Aquí lo tiene. Me voy corriendo, no voy a hacer que llegue a mi casa. Que haya perdido la casa, el trabajo y la mujer. Permiso. Chao, cuñado. Cuéntelo. ¡Gracias! Amada, por favor no me vayas a colgar Ay, pero ¿por qué no? Si yo no quiero hablar con usted Lo que te voy a decir no tiene que ver con nosotros, es sobre Linda ¿Qué hay con ella? Quiero decirte que voy a buscar todas las pruebas que encuentre aquí en la empresa en contra de ella Para que pague por todo lo que ha hecho Todo lo que me hizo esa mujer no se compara con lo que me hizo usted Si es posible te voy a conseguir testimonios, todo lo que necesites Gracias, pero yo no necesito su ayuda Yo me sé defender solita, así que si no es más, hasta nunca señor Esteves Sandra, por favor, atienda ese teléfono Y si es Sergio Esteves, le dice que yo me fui a la conchinchina Y que no sabe si voy a regresar o no Cosméticos Continental, buenas tardes Necesito hablar con Amada Otero, por favor Sí, ¿quién la llama? Dígale que es Linda Arbeláez Un momento ¿Qué quiere Linda? Que nos veamos, usted y yo tenemos mucho de qué hablar No, a mí no me parece La próxima vez que usted y yo hablemos será en frente de un juzgado Ya le fueron con cuentos, nunca me imaginé que Sergio Esteves fuera tan rastrero Me está usando obviamente como chivo expiatorio Pero mire, es precisamente eso lo que quiero hacer, aclarar los hechos Y tengo pruebas de que él fue el culpable y el que se robó las fórmulas de su abuela ¿No le interesa? Mire, ¿sabe qué? La verdad es que no me interesa para nada Además el tema me tiene aburridísima Así que si no es más No, 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 espere También tengo pruebas de que él inició la jugada para difamar sus televentas Con esas pruebas usted va a poder ir esta misma noche a los noticieros Y decir personalmente que la calumniaron ¿En serio? ¿Sabe qué? Veámonos en media hora en el Parque de la Independencia Parque de la Independencia, perfecto Ahí nos vemos, adiós Sandra, voy a salir, espero que no me demore Doctora ¿Pero usted se va a ir a encontrar con ella sola? ¿Sí, por qué? Pues porque me parece muy extraño el lugar donde la citó Yo escuché lo del parque Pues sí, extraño es Pero vamos a ver esta vez con qué me sale Linda A lo mejor consigo una manera para resolver uno de estos problemitas que tengo Cuídese Sí, me llama el celular cualquier cosa ¿Me necesitaba, don Sergio? Eh, sí, Eddie Necesito que me haga un favor ¿Recuerda todas las jugadas sucias de Linda Arbeláez que me contó el otro día? Pues claro que me acuerdo y me reafirmo En lo que dije ¿Sí? ¿Y usted estaría dispuesto a contar exactamente lo mismo frente a un juzgado? Uy, pero ahí es que... Escuche Si usted da su testimonio Yo estoy dispuesto a no tomar ninguna represalia en su contra En caso de que estuviera involucrado de alguna manera en los ilícitos de esa mujer No, pues involucrado para nada Pero lo que pasa es que me parece un poco harto ir a declarar ante la ley En contra de una compañera de trabajo Bueno, ese es el caso, no se preocupe porque Linda ya no trabaja más con nosotros, yo la despedí ¿Ah, sí? ¿Y esa salida tan abrupta como tan intempestiva que...? ¿No se lo imagina? Tal como usted me advirtió, descubrí que efectivamente Linda Arbeláez fue la que vendió las fórmulas de Amada Y no solamente eso, sino inventó también la noticia difamatoria en contra de Continental No, pero con razón usted Lacho, es que usted sí tiene una... Es que no quiero tener a esa mujer un día más en esta empresa Es el peor elemento que hemos tenido aquí Yo quiero que todo el mundo se entere la clase de arpía que es Ah, no, si usted lo que quiere es eso, que todo el mundo se entere, está hablando con la persona indicada Si usted me da permiso, yo voy y le riego el chisme a todo el mundo de todo lo que usted me está diciendo Hágalo, todo lo que se diga en contra de esa mujer se queda corto al lado del tamaño de su vileza No, es que ella es mala, una mala de miedo, mala, mala Mire que cuando salió de aquí, él se iba echando fuego por la boca iracunda y diciendo amenazas en contra de Amada ¿Qué tipo de amenazas? Pues que le iba a hacer no sé qué y sí sé cuándo y que Amada pertenecía a este mundo y al otro Pero que eso sí, iba a pasar a la historia Y por el tono en que lo dijo, me parece que era como una amenaza de muerte Bueno jefe, entonces yo me voy a cumplir con su encargo de revelar el verdadero perfil de Linda Arbeláez Con permiso Aló Don Sergio, imagínese que le tengo noticias La doctora Amada acaba de salir a encontrarse con la doctora Linda ¿Y eso? La doctora Linda le dijo, dice que tiene pruebas, pruebas en contra de usted ¿Y dónde quedaron en verse? En el parque de la independencia Gracias Sandra, usted no sabe lo valiosa que puede ser la información que me acaba de dar Gracias Hasta luego, don Sergio Sandra ¿Qué era lo que estaba hablando usted con el señor Sergio Esteves? Bueno, ya hice lo que me pediste Sí, pudiste averiguar sobre los excedentes de las bodegas de Continental ¿No te pusieron problemas? Bueno, la persona que me contestó obviamente estaba un poco extrañada Pero finalmente terminó dándome el número de la cuenta Me imagino que el tamaño de la comisión pudo más que nada Muchísimas gracias Por favor, procura que ese pago se haga hoy mismo Sí, yo le digo a Paco que me ayude Muy bien, cualquier problema por favor me llamas Yo tengo que salir ¿Y a dónde vas? ¿Y se puede saber? Voy al parque de la independencia Amada se va a encontrar con Linda y él ¿Y eso para qué? No lo sé, pero para nada, bueno, te lo aseguro Por eso estoy yendo hacia allá Yo tengo un mal presentimiento desde que me enteré esa información Y quiero asegurarme De que Linda no vaya a cometer ninguna de las amenazas Que hizo al salir de aquí Si Dios no me quiera ¿Ve? Deseado de suerte Chao Mire, le juro, le juro que yo no estaba haciendo nada malo No, pero es que nadie le está diciendo eso Simplemente le estoy preguntando ¿Qué es lo que tanto hablaba con él? ¿Qué le estaba contando? Es que Linda llamó a su tía para hacerle una cita Y a mí esa cita me da muy mala espina Sí, más mala espina me da a mí Pensar que corrió precisamente a decirle a Sergio Esteves En vez de decirnos a nosotros Ay, Hansel, ¿usted no entiende? ¿No entiende? A mí esa cita me da muy mala espina Mire, Linda ya sabe que la descubrieron y está acorralada Yo creo que le puede hacer daño a su tía ¿Y por qué precisamente contarle eso a Sergio Esteves? Nuestro principal competente